Diomedes fue lo más grande, el artista más importante de la música en Colombia. Pero Diomedes debía que cuidarlo 24 horas. Era un tipo parrandero. La plataforma de streaming Netflix anunció que a partir del próximo 30 de marzo estará disponible el documental sobre la vida del cacique de la Junta llamado Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia. Vienen cosas muy bonitas porque vienen cosas inéditas. Principalmente lo que le dijo Emilio Viedo, que el codisco había dejado salir a Diomedes por 5 mil pesos. Y son unas cosas bonitas. Freddy Pedalta, Tomás Dario Gutiérrez, Marciano Martínez. O sea, los que intervinieron ahí son gente que conocieron la vida de Diomedes como Luis Alfredo Sierra. Digo, y si lo sigo diciendo, que Diomedes murió sin saber lo grande que le era. Que analicen muy bien a Diomedes y piensen y ya verán que no se van a equivocar. Egresado Sena homóloga tu título en área andina y sé profesional en una institución acreditada en alta calidad multicampus. Matricúlate al 320-350-3940.